Este es el problema muy serio en cuestión, sobre todo con Fernando, me preocupa mucho porque aparte de que él lo vivió de pequeñito, se hizo tal su obsesión, su inseguridad, que lo llevó a formar una situación que nosotros en psicología decimos profecías autocumplidoras. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que más nos da miedo, de lo que más tenemos así como la inseguridad, en este caso, me va a hacer infiel, me va a hacer infiel, me va a hacer infiel y entonces la voy a perseguir y entonces la voy a detener. Fue tanto a nivel inconsciente su miedo que se hizo realidad, que lo empujó a que se hiciera realidad. ¡Wow! Ok. En cuanto a lo legal. Sí, bueno, Fernando dijo que quería demandar a Sandra. Ahora déjame decirte en la posición legal en que tú te encuentras. Para empezar, tú atentaste contra su derecho a la libertad, su derecho a la dignidad como mujer, su derecho a la privacidad. Estás cuestionando su voluntad al querer reprimirla, al querer controlarla. Ahora, en materia penal estás cometiendo el delito de violencia de género. Violencia económica también, porque déjame decirte que eso de que nada más le doy el dinero para que sobreviva y no le doy ni un peso más, se llama violencia económica. Y también estás ejerciendo violencia familiar en contra de tu esposa y de tus hijos. Así que... ¡Wow! O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, claro que no. Ok. Bueno. Tenemos el día de hoy con nosotros también a Elizabeth Sánchez Martínez. Ella es coach ontológica. Y yo quiero pedirle que por favor venga acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, por favor. Gracias. Por favor, toma asiento. Sí. A ver. Elizabeth, le comentaba a Claudia, nuestra psicoterapeuta, que efectivamente esto que ella dijo de que a lo que más le temes es lo que más atrae, pues es cierto. Y tú eres una coach de vida. Exacto. Sí. Sí. ¿Nos puedes explicar cómo funciona esto? Tenemos aquí a una experta completamente acerca de esta parte desde donde viene. Y nosotros aquí con esta parte del coaching es que revisen ellos para qué están repitiendo estos patrones. Yo acá le preguntaría a Fernando, si ya lo vivió en su infancia, como para qué repetir el patrón. ¿Qué es lo que quieres vivir nuevamente si no fue suficiente con lo que hubo en tu pasado? Entonces, en esta parte, con ella, yo le diría cuáles son las recompensas ocultas que está obteniendo para estar con él. Porque sin duda... ¿Cómo recompensas? Sí. En muchas ocasiones, digo, ella comentaba que viene acá para hablar acerca de la verdad y decir algunas cosas. Pero es cómo yo justifico a través de las acciones del otro esto que yo estoy dándome permiso o en lo que yo estoy saliendo beneficiada. Porque sí, sin duda alguna, él está ejerciendo, pues como ya lo escuchamos de la abogada experta, violencia en diferentes áreas. Pero ella, ¿por qué permite, o mejor dicho, para qué está permitiendo que esta violencia se viva en su hogar? Porque no lo vivió apenas, lo vivió desde la boda. Esta violencia está desde la boda. Digamos que, de alguna manera, ella, al permitir este maltrato, ella está... ¿esto le sirve para irle a contar, por ejemplo, a su suegra, que es con la única persona con la que habla, con la que se le permite hablar, y que ella le dé la atención que él no le da, le dé el apapacho que él no le da? Pues aquí sería esta parte de que ellos pudieran justo encontrar eso, ¿no? Porque en ocasiones, sí, hay muchos factores, muchos factores influyen. Pero aquí ya hay esta codependencia en muchas situaciones que ya están los tres. Aquí, bueno, vemos a la mamá, sí, a la suegra, que qué bueno que la apoya, qué bueno que ella está ocupada en que los niños estén bien, pero al final también es si están en su casa, para que ella los quiera en su casa y para que ella los tiene viendo toda esta situación. En cuanto a Fernando, yo lo veo muy enojado, independientemente de que él sí, o sea, lo acaba de decir su mamá, cuando estaba chico, cuando era tan solo un niño, él vivió, él vio esto, él vio como su papá violentaba a su madre, no solamente a su madre, sino a él también, porque él vivía con miedo, él lo dijo, la señora Claudia, que él lloraba con ella. Entonces, ¿por qué está repitiendo este patrón? Aquí es esta parte de cómo hay conductas que repetimos, que aún por muy dolorosas que hayan sido, estamos acostumbrados a ellas. Y a veces esas conductas nos llevan a repetirlas y repetirlas. Y en esta parte, como yo le decía a Fernando, no fue suficiente con todo lo que viviste en tu niñez, como que ahora repita ese patrón y ahora a quienes está perjudicando tú es a tus hijos. Perdón, Elizabeth, Sandra se la ha pasado diciendo que miente para evitar problemas. Es un patrón ya repetitivo en ella, ella le tiene pánico a Fernando, y entonces ella se inventa cualquier excusa, y no para tapar cosas malas, que es lo peor, sino para evitar justo esto, para evitar el pleito, para evitar la discusión frente a los niños. Perdón que te interrumpa. ¿Y cómo sé que no es para evitar cosas malas? O sea, eso es lo que me hace pensar a mí. No, es que me queda claro, Fernando, que, mira, tú, Fernando, estás viviendo un infierno que tú solito te has hecho. Muchas veces lo hablamos, o sea, y muchas veces le pedí, por favor, hijo, o sea, no es lo mismo que nos hicieron a nosotros. Cuida a tus niños, o sea, de verdad, no miras a tus hijos, que si gritas ellos se asustan. O sea, te lo he dicho muchas veces, y le he pedido, vamos a terapia, hijo. O sea, aquí las cosas se pueden arreglar. Tenemos que romper eso, eso que nos hizo tanto daño a nosotros, para que tus hijos no lo vuelvan a vivir. Y sí, le estás haciendo daño a tu mujer, le estás haciendo daño a tus hijos, pero el daño que te estás haciendo a ti mismo es tremendo, Fernando. Vivir de policía no es vida. Vivir con esa inseguridad tan grande, esa angustia constante. Oye, qué desgaste. Ahora, Elizabeth, yo te preguntaba sobre el comportamiento de Sandra. Mentir para evitar problemas, pero la realidad es que no está evitando ningún problema, ¿no? Acá, bueno, sin duda alguna, ya todo el tiempo que han llevado de relación, todo este tiempo que han tenido tanto conflicto constante, pues sin duda alguna ya se está haciendo de las herramientas que tiene a su alcance posible, ¿para qué? Para buscar evitar el conflicto. Pero pues mientras el conflicto siga habitando dentro de ellos y no den solución a todo lo que traen cargando, pues va a ser complicado que funcione algo, porque es como esta parte de poner un pequeño parche a algo que ya necesita otra solución, no un pequeño parche, ¿no? Porque esta parte donde ella agarra y dice, bueno, lo elimino para que él no lo vea, él se da cuenta, y bueno, se vuelve a crear el conflicto. Como dicen coloquialmente, es querer tapar el sol con un dedo. Exacto. Ahora, para las mujeres que nos van a casar, las niñas que están empezando una relación, que de repente sí ven y sí se dan cuenta de estos detallitos de que los celos, pero lo justifican, ah, es que claro, este está enamorado de mí y por eso me celas, ¿qué les podemos decir para que no caigan en algo así? Pues en esta parte es una invitación completamente para que hagan conciencia de qué es lo que quieren en una relación, qué es lo que están buscando en una relación y qué es lo que están dispuestas a permitir en una relación, porque en ocasiones me gusta un chico, me gusta una chica y lo quiero o deseo una relación con él, con ella, pero cuando yo no soy capaz de tener con claridad qué es lo que quiero para mi vida, pues puede gustar mucho, pero eso me puede llevar a aceptar una relación donde termine con alguna afectación física, emocional, ¿por qué? Porque, bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Fernando, yo tengo una persona más que quiere hablar contigo, que te quiere dar un consejo, yo te veo desencajado, desesperado, enojado. Sí, la verdad es que sí, porque esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así, y así te lo digo, ¿eh? Fernando, amenazas no. No, es que no es amenaza. Entonces, ¿qué es? Así te lo digo, esto no... Yo... Fernando. Te voy a demandar a ti. Fernando, Fernando. Te voy a demandar porque eso que tú hiciste, o sea, que hiciste, o sea, quieres libertad, pero me haces eso. Sandra, lo único que quiere es divorciarte de ti, ella está ya decidida. No, no, que se divorcie de mí, pero los niños se van a quedar contigo. Ahora ya son tus hijos. No, 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 los niños se van a quedar contigo. Ahora ya te preocupas por tus hijos. Siempre ha sido mis hijos. Fernando, Fernando. Tienes que...